Mi performance se trata de contar un poquito mi historia. Es un paso para vos, para la gente que te apoya y para un montón de gente en la casa que a través tuyo va a poder ser parte de ese sueño. Que vengan y sean parte de esta aventura que vamos a vivir ahí. Adelante. Buenas, buenas. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo es mi mamá? Buenas noches. Marianela Gómez. Marianela. ¿De dónde sos? De Tucumán, San Miguel de Tucumán. Qué lindo. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Y qué nos viniste a hacer? Vengo a hacer una fusión de malambo con danzas afro. Dance hall, afro house, va por ahí. Ok. Me encanta. Hasta malambo llegué. Claro. No, para igual que no nos explique tanto porque... Exacto. Lo van a ver, lo van a ver. Sí. ¿Hace mucho que estudiás? Sí, estoy en una carrera, psicopedagogía. Ya estoy en tercer año, así que... Ah, pero nada que ver con afro dan ni afro... Tiene que ver, tiene que ver. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a verte entonces. Vamos. Qué hermosa carrera, psicopedagoga. Bien. Bien, bien, bien. Psicopedagoga. Soy más perdida que antes. Soy... Mucho más perdida que antes. Soy el marambo argentino y el dance colegio jamaiquino. Vamos. Vamos, reina, la vas a romper. Ey, fuiste creada con una misión eterna. Ahora, cúmplela. Felices quienes desarrollan su libertad para despojarse de toda esclavitud cotidiana. Para así poder crear con todo su ser divino. ¡No! Podemos sacar con la pez�lee. ¡Vamos! Goto una aparición por la pez y te desafí. ¡Manjarme. Nomás de la pez por la pez. Votamente nos va a tomar la pez. ¡Woo! As tanto subcombot como separa del pezaje de la pez y laっぱ. Claro que ya nadie en los bandidos. Dosться. Esta, 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 esta. Nosçons intestineäter sus rutas de fileto. Carreca. Dosized. Un ciclo sete, tú ya. Siempre es mejor sorprender. Sí, no, la... Esa es mi frase cabecera, Marianela. Llegaste con tus anteojitos, tranquila. Ay, sí, mal. Una remerita ocre, que te quiero decir que el ocre es mi color. O sea, si tengo una lista, es el último color en mi lista. Un pantaloncito beige. Y la recontra mil rompiste. Gracias. Una potencia, pero además... Entendés tanto tu instrumento y tenés tan claro lo que querés contar con tu instrumento. Que es arrasador. Sos hermosa. Gracias. Te agradezco mucho lo que trajiste hoy acá. Gracias. Te lo agradezco, de verdad. Viene del corazón. Ah, no, la amo. Hermosa. Acá tenemos el claro ejemplo cuando uno sabe que es bueno y que sabe que es bueno y su competencia es uno mismo. Acá está el claro ejemplo. Fuiste increíble en todos los sentidos. Musicalmente, no me molestó que caminaras. Era como, esto es lo que tengo para darte. Todo bien ejecutado. La técnica. Todos sos increíble. La verdad que... Gracias. Me encantaría poder tomar unas clases contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hermosa, hermosa. Estuvo todo muy hermoso. ¿Las voces de la pista son tuyas? Sí, son mías. Son mías, sí. La verdad que sos un ser humano espectacular fuera de lo del talento es... Sos muy sabia. Muchas gracias. Me encantó lo que hiciste. Para ustedes. Es un regalo. Mi presentación se llama El regalo. No, va. Porque no tan solo es un talento para mí. Porque el talento, el arte se comparte. Y para eso estoy yo acá, para compartirles un poquito de lo que a mí me gusta hacer. Una especie de Clark Kent. ¡Ja, ja, ja! Total. Total. De repente es Superman. De repente es Superman. No, se sacó a los antiguos y se le... No, no, no. Para que no estamos listos. Dejáte los lentes. Ya está. Hermosa, hermosa. Gracias, te felicito. Gracias. Vamos a votar. Emil. Me encanta porque sonreís y es como que... Sí, va. Para mí es un sí. Gracias. Sos un ser de luz. Para mí es un recontraresí. Gracias. Gracias. Súper sí. Gracias. Para mí es un sí. Bienvenida, González. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Bye!